...vigan a pagar costos aeroportuarios además de los de dinero. Es decir, una idea es carísimo. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Que si hacemos una línea aérea de bandera y bajo costo, no va a operar en el Jorge Chávez. Primero en las palmas, vamos a ver. O ya veremos dónde. Va a operar en el aeropuerto secundario de costo cero. Con la cual ya nos estamos ahorrando del 20 al 25% de la tarifa. En el Jorge Chávez, por cada galón de combustible, se paga 18 centavos de dólar para el concesionario y para el Estado. ¿Qué le parece? Entonces, primer objetivo aeropolítico a lograr en la línea aérea de bandera es operar en aeródromos de costo cero. Pero ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos las regiones? Involucraremos a las regiones. Para que haga la infraestructura de costo cero, como es en Europa. Ya nos ahorramos el 25%. No damos comida a bordo. Los salarios al personal son menores. Se tendrá que dar una ley para las tripulaciones aéreas y demás. Todos nos sacrificamos. Pero imagínense si podemos tener una línea aérea de bandera que transporte 6 a 8 millones de pasajeros que hoy se transportan en bus a precios increíbles, interconectando en una primera etapa todo el territorio nacional y en una segunda etapa los mercados internacionales. Ese es el sueño que he tenido. ¿Cuánto nos costaría la línea aérea de bandera? Lo iniciamos con 70 millones. Hay distintas alternativas. Está el estudio de factibilidad, quiero hablar de ustedes. Entonces, en el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso, que no es totalmente mío porque algunos asesores también pusieron su gabinito de arena y realmente no lo comparto. Me pusieron hasta el avión presidencial, que yo no tengo nada que ver con eso. Pero la esencia es que sí, que participe el Estado. Y que participe el Estado asociado a los inversionistas privados. Y en el estudio de factibilidad, en 10 años, le devolvemos la inversión al Estado y a las regiones que serían los sancionistas. ¿Y por qué tiene que estar el Estado en una línea de bandera? Porque si no tenemos al Estado a nuestro lado, no podemos hacer aviación comercial en Perú. Miren lo que le pasó hace poco a Perú y a Narles, por si establece un ejemplo. No hablemos de las otras líneas aéreas que fueron sacadas a la mala por la Dirección de la Náutica de Isla de Medicina de Transporte. Pero bueno, acá necesitamos un Estado promotor del bien común, que tenga conciencia que tener una línea aérea de bandera se está contribuyendo también a la seguridad y a la defensa nacional. Porque si tenemos una guerra en una línea aérea, pueden transportar tropas. Es lo mismo que en el mar. Entonces, sí creemos que el Perú tiene derecho a forjar una línea aérea de bandera en donde sus aviones lleven la matrícula. ¿Qué es la matrícula? La matrícula es el vínculo jurídico que une a una aeronave con un país. Porque son los técnicos aeronáuticos inspectores de ese país quienes hacen los chequeos técnicos. Y díganme, las líneas aéreas que tienen el ejercicio concreto, los derechos de tráfico del Perú, ¿tienen aeronaves de matrícula peruana? No. Ni siquiera Ecuador le permite a GAN volar con aeronaves de matrícula chilena a nosotros. Y eso es lo que tenemos que corregir. Línea aérea de bandera con aeronaves de matrícula peruana, aeronaves de nacionalidad peruana, porque el que tiene la matrícula tiene la nacionalidad, con pilotos peruanos. Una aerolínea segura, eficiente y económica, formada, creada y desarrollada en base a la experiencia que tiene el Perú de los últimos 100 años. Por ejemplo, si bien es cierto, el 35 y el 40% corresponde al costo del combustible, nosotros creemos que del otro 60% nos ahorramos el 30%. Y si ACJet, Ryanair y muchísimas líneas aéreas del mundo lo pueden hacer, ¿por qué no lo podemos hacer acá en el Perú? Ese es el reto. Adaptar la metodología y la reingeniería empresarial que han hecho otros países del mundo para que nosotros concibamos nuestra línea aérea de bandera. En un libro que yo escribí hace más de 20 años, curso de posgrado en Derecho Aéreo y Espacial, para mis alumnos de la Universidad de San Marco, el curso de posgrado, yo decía que tenemos que tratar de entender en la mentalidad de nuestras autoridades de aeronáutica civil el dicho de los sajones ya en el derecho marítimo histórico cuando ellos decían que los buques se construyen para surcar el mar y no para arrumbar en los murallones. Y este principio histórico del derecho marítimo no lo hemos aplicado al Derecho Aéreo en el Perú ya que este precepto yo lo traduzco en mi libro como que las aeronaves están hechas para surcar en los cielos y no para reposar en los hangares. Y aunque ustedes no crean, a veces a los empresarios peruanos traen un avión y se lo certifican después de un año. Y después de un año el empresario ha tenido que pagar los arrendamientos y los alquileres y por supuesto que quiebra. Pero eso no lo entienden nuestras autoridades. En fin, el concepto de low cost o aerolínea de bajo costo dentro de esta perspectiva primero surge en los Estados Unidos luego se extiende a Europa y ahí al resto del mundo. Soy un convencido de que la visión aeropolítica del desarrollo de los mercados en el mundo está cambiando. Cada empresa de cada país deberá desarrollar una estrategia comercial diferente. En el Perú hoy por lo menos tenemos una propuesta interesante de una línea aérea de bandera de bajo costo. ¿Qué significa? Que es poquísima inversión a aeronaves totalmente nuevas eliminar los gastos no esenciales y cobrar tarifas prácticamente como la de los buses interprovinciales. Si eso lo hacen los europeos si eso lo hacen en la India lo hacen en Nueva Zelanda lo hacen en Estados Unidos ¿por qué no podemos intentarlo en el Perú? Si podemos hacerlo. Porque además estudié el caso de ICIJet tiene un sistema de costos basados en las actividades que ayuda a determinar el costo de cada actividad y que posibilita la gestión basada en actividades. Eliminan todo lo que no es necesario. Todo. Dentro de este contexto en el 2009 se nos ocurrió redactar un borrador de un proyecto de ley que lo tomó la bancada nacionalista y que fue el proyecto de ley 3519 firmado por Susana Vilca Chata el congresista Abogatás y otros que se unió al proyecto del congresista al escano y que fue aprobado 4 a 3 en la Comisión de Transportes. No me voy a referir a este proyecto porque tiene cosas muy positivas pero tiene otros temas como el tema del avión presidencial y demás que no no fue recomendado es un absurdo pero bueno lo importante es que la filosofía el principio es que el Perú tiene que tener una línea de bandera ¿y por qué? ¿por qué? nosotros como país soberano tenemos derecho a forjar nuestros destinos en el cumplimiento no solo de los objetivos nacionales e internacionales sino en la satisfacción del bien común y los derechos de los consumidores muchas veces maltratados por el cuasimonopolio o no les ha pasado a ustedes que van un día a comprar un billete de pasaje de un día para otro Arequipa a mí me pasó 700 dólares 700 dólares ¿por qué? porque es así la regla de mercado no que un congreso niño pague 700 dólares o a veces un boleto 400 dólares a veces tenemos que pagar billetes de pasajes más caros que lo de una tarifa internacional porque son mercados controlados cuasi monopólicos dominados y nuestras inteligentísimas autoridades de aeronáutica civil sin excepción sin excepción todos los directores no se les ha ocurrido que cuando hay posiciones de dominio la misma ley tiene el tema de salvaguardas que se puede intervenir en el mercado y poner tarifas máximas y mínimas ese es otro tema ese es otro tema que manejado bien por la autoridad aeronáutica podría haber hecho que por ejemplo en Nazca en donde las líneas aéreas podrían tener hoy un parque aéreo de 50 millones de dólares tengan un parque aéreo pero valen más de 5 millones de dólares por el tema que no hay bandas tarifarias pero en fin la factibilidad de nuestro proyecto 35-19 está dada en esencia primero por las estadísticas somos un mercado de 11 millones de pasajeros más 5 internacionales 16 pero en cuánto es el dinero esto 1.500 millones de dólares más o menos cuánto se vende y cuánto queda en el Perú cuánto se invierte cuántas aeronaves se compra por año con lo que produce el mercado aerocomercial peruano por favor díganmelo dónde están somos el país de los aeropuertos vacíos y hay muchos que todavía no quieren que tengamos línea de bandera y cuidado queremos una línea de bandera de bajo costo no para que monopolice el espacio aéreo no para que estimule la competencia porque a mi criterio ningún operador debe tener más del 35 o el 40% y hoy en nuestro mercado hay uno que tiene el 90% en el libro también analizo la historia de las aerolíneas de bajo costo me sumerjo en la realidad de Southwest en Estados Unidos en Europa EasyJet y Ryanair todas todo su desarrollo son empresas que han empezado de la nada con una inversión bajísima y hoy compran de a 100 a 150 aviones por año y venden cientos de millones de dólares Norteamérica Canadá México Australia Nueva Zelandia India con Air Decan ¿no es cierto? que entró en el 2003 hoy está comprando ¿cuántos? 100 Airbus A320 ¿qué le parece? en un año ¡qué bárbaro! y nosotros y nosotros nos oponemos a tener una línea con 4 o 5 aviones Air Decan bajo costo 100 aviones Singapur Chile Chile también se ha metido en negocio bajo costo investiguenos analicen con la idea de Gol luego analizo los vuelos internacionales y acá viene el modelo peruano que planteamos ¿cierto? nosotros la cuestión previa al desarrollo de nuestro proyecto es que el Estado plantee la venda a 6 al contrato de concesión del aeropuerto internacional Jorge Chávez y de todos los aeropuertos de provincia ¿por qué? y les digo algo porque cuando se hizo me opuse los inteligentes de nuestras concesiones no tuvieron mejor idea ¡Gracias!